Juan Román Rigelme tiene un récord oculto que muy poco sabe y es poco conocido para el ambiente del fútbol mundial. En el mundial 2006, valga la redundancia, el astro de Boca y la selección argentina que usó la 10 en dicha Copa del Mundo, conducida por José Pekerman, tuvo un récord histórico que desde el año 1966 nadie pero ningún jugador en la historia del fútbol mundial pudo sobrepasar. 99% de efectividad, 104 pases acertados de 105. Es récord porque es el único jugador desde el 66 hasta la fecha de hoy que al menos intentó 100 pases en un partido de la Copa del Mundo. Fue Argentina 6, Servi Montenegro 0, por la fecha 2 de la fase de grupos mundial de Alemania 2006. Lamentablemente, como todos sabemos, Argentina cayó en cuartos de final por penales contra el local. Pero ese torneo, Rigelme jugó 5 partidos y dio 4 asistencias. El dato saliente es que tampoco convirtió goles para una selección argentina que se fue invicta y una de las serias candidatas en la Copa del Mundo de Alemania 2006.